Ok, estoy por aquí. Muy buenas a todos retrojugadores, ¿qué tal estáis? Episodio 11 o 12, no me acuerdo. Estamos en este la bahía y vamos a por el último Jiggy y por las últimas notas y ya damos por finalizado esto. Este nivel tan horrible, como podemos ver, nos queda un maldito Jiggy y unas notas. Entonces, nos tenemos que quedar con estos números, 3, 12, 1, 1, 1, ahora lo veréis por qué, 3, 12, 1, 1, 1, en esta zona la vamos a necesitar, 3, 12, 1, 1, 1, ya veréis, 3, 12, 1, 1, 1, listo, ya tenemos el último Jiggy del canal, uy del canal, del barco, madre mía. Tenemos todos los Jiggy, chicos, horrible, qué nivelcito, 84. Uy, no sé si... ¡Ah! Me caí. Voy a ver si me quedan más notas en el otro sitio, dando un segundo. Queda muy poco ya para terminar. Así que todo depende del sitio ese. Uf, a ver si lo conseguimos, chicos. A ver si lo conseguimos. Estoy rezando. Vamos a volver otra vez al sitio ese de... Sí, ese que nos encanta tanto. Ese, ese. Hay que volver un momento para coger las notas y así darlo por finalizado. ¿Hay notas? No, esto ya está pulsado. He cogido las notas de ahí. ¿Acaso? No se ve. Mira, ahí hay notas que tenemos que ir a por ellas. Dichosas notas. ¡Ah! No me corrales, tú. Guarra. Vale, pues vamos a ir a por esas notas que nos quedan, chicos. Qué tedioso es este nivel. Esas son las últimas notas que nos quedan. O eso creo. Voy a rezar a Jesucristo para que sea así. Y ya poder acabar con el nivel. Y podernos ir al paraíso. Porque el próximo nivel está bastante chulo, que es el último ya. Y luego viene el concurso. El dichoso concurso de Gruntilda, chavales. Eso sí que es un buen nivel. Es un nivel muy chulo. Ya, os va a gustar un huevo. Un tortazo me ha doyó solo. Bueno, no pasa nada. Ya estamos aquí de nuevo. Voy a estar callado porque voy a estar centrado en esto. Así que no os creáis que esto es un paseito. Vale. Vale. Vale, vale, vale. Vale. Hay notas por aquí, ¿vale? Vale, 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 vale. Vale. Voy a hacerlo de la mejor manera posible. Vale. Se me está haciendo muy duro, ¿eh? No creáis que no. Ahora. Vale. Aquí tenemos 85. 86, 87, 88. Como muera ahora, puede ser fatal. ¡Uy! ¡Uy! El botón. Quiero hacerlo... Bien. Por favor. Que las cosas salgan bien. Es la prioridad. A ver... Banjo, por favor. Aquí recto. Recto y con calma y con precisión. Recto, calma, precisión. Vale. ¡Uh! 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 Genial. En otro sitio, quiero... Es que, es que no, tío, es que no. Es que si morimos hay que volver a actuar por todas las notas. Y no me apetece. ¿Sabéis lo que es eso? Concentración. Ya está. Esto ahora es lo de menos, entre comillas. Una polla. Esto es lo peor. Se pasa muy mal. Aquí rectito, ¿vale? Vale, con calma. Ahí es cuando se saltaría. Y lo vamos a hacer a la próxima. Ahora. Vale. 93, 94, 95, 96. Faltan notas, chicos. No me parece correcto. No me parece correcto. Si hacemos bien este salto, me corono como el puto amo. Vale, vale. Me ha dado la vida una segunda oportunidad. Vale. A ver, vamos a colocarnos bien, por favor. Ya os digo que es un nivel tan tedioso, chicos, que es que puede cualquier error. Es que estamos torcidillos, tío. A ver. Oh, gracias al señor. Hay que buscar esas notas. Y no morir. Pero vamos. Aquí es el único sitio donde mueres. Así que, muchachos, vamos a buscar esas malditas notas. ¿Dónde pueden estar esas notas? Esto me pasó ya otra vez, anterior. ¿Dónde pueden estar las notas, tío? ¿Qué lugares? ¿Dónde pueden estar las dichosas notas? No sé. Vale, menos mal que al menos esa zona ya está superada. Ya no hace falta ir más. Gracias al señor Jesucristo. Y ¿dónde estarán las notas que nos quedan? Es que 96. Nos quedan cuatro notas. Y el botón de Gruntilda, por cierto. Que ya sé dónde está. A ver si va a estar aquí lo que me falta. ¡No, no te caigas al agujero! Voy a ver si están aquí, por... No sé. ¡Ah! Que no, no me da cuenta. Lo siento. ¡Ay, me he muerto! ¡Oh, Dios! 96 notas me he quedado. Madre mía, que por fin lo he conseguido. Madre mía, por fin. Por fin he conseguido las malditas cuatro notas que nos quedan. No os podéis hacer a la idea del rato que llevo aquí buscando como un merluzo. Pero... Ni a la idea, macho. No me acordaba de esta habitación. Aquí las tenéis. ¡Ay, de verdad! Por fin lo tenemos todo, chicos. Como podéis ver. Vamos a verlo. Voy a despedir el vídeo. No puedo con mi vida. Fijaos el tiempo que llevamos en el maldito nivel. De verdad que... Que es horrible. ¡Oh! Ya podemos irnos de aquí. Por fin. Por el amor de Cristo. Vámonos de aquí ya. Por favor. No quiero saber nada más. Pero nada de nada, nada. Lo voy a dejar aquí porque es que estoy cansado. Quiero salir de aquí y despedirlo. No os hacéis a la idea, macho. No os hacéis a la idea del rato que llevo ahí buscando como un energúmeno. Se me ha olvidado el botón de Gruntilda otra vez. Vamos en un momento. Estoy ya tan cansado de notas que se me ha olvidado el botón de Gruntilda. Sé dónde está. Es fácil de conseguirlo. Vamos a acceder en un momento. Vamos a ver si podemos llegar. Ya no hace falta coger las malditas notas. Por el amor de Dios. No os hacéis a la idea de lo que me ha costado hacer el gandul aquí para vosotros. El botón de Gruntilda está aquí arriba. Está ahí. Arriba de eso. Así que vamos a tratar de conseguirlo. Vamos a ver si podemos. Que me caigo y no me apetece. Vale, a ver. El botón de Gruntilda ahora. ¿Qué más? Vaya. Se me ha desconectado el mando justo. ¿Qué, qué, 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 qué mala suerte estoy teniendo hoy? De verdad, es que no me está saliendo nada bien. Nada bien. Se me desconecta ahora justo el mando. Venga ya. Te digo yo que hoy no es el día para grabar. Así que voy a terminar esto. No ha sido el momento idóneo para hacer este episodio pero para nada, macho. Para nada. O sea, vosotros lo estáis viendo en cortes pero vamos, que que ni de coña, ¿eh? A ver, ahora esto, claro. No quiero morir tampoco. No me haría gracia voy a coger aquí el panal este. Porque es que es impresionante el nivel, ¿no? Vamos a ver si con un poco de suerte podemos llegar hasta ahí. Porque esta es la única manera de llegar. Casi. Y así puedes estar un rato. Pero bueno, ya es lo único que nos queda el maldito botón de Gruntilda el último, el penúltimo, miento. y nos podemos ir de este maldito lugar, tío. Es que, es que es horrible, macho. Es que esto es, es que esto es horrible. Así que voy a intentarlo. Es que ese es el problema que nos quedamos a las puertas. Maldito botón. Maldito nivel. ¡Aaah! Nada. Se me desconecta el mando, macho. Me voy a morir al final. Esperamos, que ya sabéis dónde está. Ay, Dios. No puedo más. Qué nivel. Cómo te agota la vida, eh. Chicos, cómo te agota. Oh, tengo tres de vida. Voy a ver si consigo algo más porque estoy un poco escaso. Es que, uff, no veáis el tiempo que llevo aquí haciendo el soblamocos para que ahora encima no pueda con el botón de gruntilda. Qué nivel, eh. Qué nivel me ha dado. A ver. Ya no sé dónde puede haber un flotador de esos. No sé, macho. Pero horrible, horrible. La experiencia, vamos, en mi vida. Todo el rato muriéndome. Todo el rato que no sabía dónde estaban las notas. O sea, ha sido un nivel más malo. No es que sea malo, pero es tedioso. Injusto. Nada. Es que se me... Es que no puede ser. Es que es horrible, tío. Y no, voy a morir. Lo voy a dejar aquí, chicos, porque es que no puedo con mi vida. No puedo con mi vida. No puedo. Lo voy a dejar aquí. No puedo más. No puedo con mi vida. No puedo. No puedo. Y ya está. El mando ya se me está quejando. Se me está quitando todo el rato, chicos. No puedo más. Hasta aquí lo dejo. Nos vemos en el siguiente episodio que ya podemos ir por fin a uno de mis niveles favoritos. Con esto me despido. No aguanto más. Espero que os haya gustado. El Rincón de Letras se despide. Hasta pronto.